Yo sé que vas a volver, Larín Ay, se enojó mi mamá Pero si regreso me va a castigar Voy a ver a dónde paso el día Vamos a comer Vamos Gol, gol Mirá, ¿y crees que no se enoja tu mamá? No, no creo Bueno, yo creo que ya se durmió Y estas son las horas de regresar, Larín Pasa, no te voy a hacer nada ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá, abuela La ropa no se dobla así, es así Mamá, abuela, bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así, mamá Abuela, bisabuela, tatarabuela Ay, niñas Mamá, abuela, bisabuela, tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias, mamá Atilio, agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias, mamá Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres Me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular Que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando Con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No, no va a pasar nada, mamá Ay, mamá Ay, no, ¿qué le pasó? Me duele, mamá Yo todavía te dije Papá, me duele Me duele, mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho Sácamelo, por favor Yo te lo voy a sacar Con este martillo, Larín Ay, papá Me duele Ya me cansé Que Larín Junior Siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare De hacer tanta broma No, 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 por favor Larín Como que te hace falta algo más Para que estés callado No, 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 no El que ríe de último ríe mejor Esto me lo pongo a favor Me lo pongo a favor ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado Que huele a quemado ¿Y este humo de dónde viene? Se está quemando la casa Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tener la casa Uy, pues evacuemos la zona Evacuemos la zona ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando Rápido, fuera todos Fuera, sacamos huelos Es que la belleza cuesta Uy, este no dejó ir el agua Y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh, no, mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí No te voy a hacer nada No No, abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar De un enojo, Larín Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estarte dando gusto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos Mi mamá Y este Larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé ¿Qué es lo que le voy a hacer? Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan Las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieras Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí Agarralo mamá Gracias hija Larín, toma Aquí está tu dorito Gracias abuela Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! Me deja el bus ¡Bus! Me dejó el bus Y en un bus nunca pueden faltar Los vendedores ¿Quién está aquí en el boleto? ¡A mí no va a pagar el chile! Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona Que lleva cosas de más Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Cuidado Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuánto es del pasaje amigo? 35 centavos ¿Aquí está? No tengo cambio amigo Ni quería ir en bus ¡Cristalámonos! ¡Vámonos, vámonos Que se lo logramos quitar! Señor policía Ayúdeme que me robaron el teléfono Súbase y atrapemos a esos bandidos ¡Metele, metele, metele, metele! ¡Metele, que nos está para meterle! ¡Reténganse! ¡Metele, que nos está para meterle! ¡Metele, por favor! ¡Metele! ¡Devolven el teléfono a la señorita! Señor oficial Este es un asalto No creo que la maestra Nos venga a dar clases Con esta lluvia que está cayendo Hasta me mojé el gorrito No, no creo Esto que esté lloviendo No quiere decir Que vamos a perder clases ¡No puede ser, se arruinó! Ya es tarde Ya no va a venir No No importa Si está lloviendo Tronando Mi deber es dar clases Se me van preparando Con un lapicero azul Que ahora toca examen ¿Y cómo hizo para llegar? Si hay alerta roja Tomá, sobrinito Te traje esto ¡Los gatillos! Mi papá le compró burbujas Solo a mi primo Y a mí no Hola, pequeñín Préstame tus burbujas Vamos a ver Si así sigue jugando Tomá Sí, el niño Y me botó las burbujas No te preocupes, sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos, Junior Ya estás muy grande Para estar peleando Con el niño ¡No, no, no! ¡Cállate! Responda todo lo que se le pregunte Queremos saber ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? Si no tengo dinero ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos Medio millón de dólares En su casa Queremos saber ¿Dónde está la otra parte Del dinero? Responda Está bien Lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? Carne fresca Carne fresca ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial! ¡Ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¡Ay no! ¡Se me cayó el sibiriano en el pupú! ¡Ey! ¡Ahora dame un poquito de tu sibiriano! ¿Por qué vos me lo botaste? Yo no te estoy dando nada ¿Para qué no te fijas? Junior me das de tu sibiriano Si te sirve así comételo Vos estás loco Bueno ¿Qué te pasó nieto? No abuela Es que aquel tiró un pelotazo Y me botó el sibiriano Toma Te voy a regalar el mío Para que comas ¡Gracias abuela! Larín ¿Y ese pajarito? ¿Cuál pajarito? Ese pajarito que tenés ahí No sé de cuál pajarito Me estás hablando Ay ese pajarito que tenés ahí ¿Ahí a dónde? Ese pajarito que no estás viendo Es que no sé de cuál pajarito Me estás hablando Ese pajarito que tenés ahí en medio Hasta se está moviendo ¿Y dónde está? Que no lo veo ¿Y este pajarito qué es? What the fuck? Ah ese pajarito Él se llama Kiwi el dormilón ¡Suscríbete! ¿Qué pasó pobre? Ah esos billetes son los que compraste por Amazon ¿Verdad? No andes diciendo eso ¿Qué no ves que está mi novia presente? Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí Te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro Extraída de la mejor minería Ah esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí y apurátenme entre los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí también son de oro Ya muchas preguntas Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? La chancla de oro ¿Y eso qué? ¿Una vaca? Sí Larín ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo Junior que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada Ay ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pesar Fue algo extraño Es algo para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? Pobrecita mi abuela ya no mira Ah la voy a llevar donde el doctor Para que le haga un examen visual Y así le compro unos lentes Para poder comenzar con el examen visual Quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame qué letra es esta Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? X Pobre de mi abuela está muy mala de la vista Sí estamos muy mal ¿Y qué figura es esta? Ah no Viejita y pícara Uy y eso qué es Somos marcianos Somos marcianos Y nos gusta el banano Y nos gusta el banano Lo agarramos con la mano Lo agarramos con la mano Y lo comemos con mi hermano Y lo comemos con mi hermano Mmm qué rico Mmm qué rico Y muy suavecito Y muy suavecito Qué linda la banana Qué pasó No les gusta la banana pues El hecho que te encante a ti la banana No quiere decir que a nosotros también Renunciamos Renunciaron Mamá Larín y Junior Ya casi es el día de las madres Y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración Y ustedes Y yo le mandé hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades mamá! Gracias Yo sabía que ese dolor de parte iba a dar resultados algún día Amor y te hice este regalo Gracias amor Mamá te compré esto Gracias Junior Pero qué será, qué será Y yo te traje esto mamá Gracias Larín Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo Quiero ver qué es Gracias Junior Vamos mamá Muerta el pastel Que lo muerta Que lo muerta Ya vine amor Amor te traje esto Gracias amor Amor ¿Y por qué tu hijo tiene esa cara? Ay déjalo Que él siempre se pone así Cuando estoy conociendo a alguien ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito Bueno voy a traer la camisa Que dejé secando ¿Y esto? Uy este niño me odia Solo por ser novio de su mamá Tomá niño Te voy a regalar este juguete ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? Quiero que le dé a mi mamá de paz Bueno ni modo Mejor me voy ¡Ay no! Ese niño me le quitó las llantas A la bicicleta Mamá ¿Y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet Y lo recreamos ¡Narín! ¿Qué pasó mamá? Vayan a traer sus ropas sucias Y no ya no se las lavo Aquí está mamá Pero ¿Y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda De tanto recoger basura Así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada Ya casi es el día del padre Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá Pero falta darle una manita de gato Los voy a pintar Ya tengo los zapatos listos Y le voy a regalar del pan que tanto le gusta Papá como ya casi es el día del padre Te compré esto Gracias Junior Son unos zapatos Son unos zapatos Y son de hierro como a mi me gustan Junior te compré esta concha Gracias abuela Junior te traje agua para que te bajes el pan Gracias abuela Y otra vez vos Junior te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Ay desperdiciaste todo el agua verdad ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime para dónde vas Junior Mamá es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera Hey Laren y que hiciste las semillas de tu sandía Me las comí ¿Te las comiste? Si Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago Ay no me estoy sintiendo mal Ay me duele el estómago Me salió Me salieron por los oídos las ramas Junior Yo te dije Junior Me está saliendo por la nariz No ahora solo te quedan dos orificios La boca y el No No Ay Junior Yo quiero una rama también Amor hay algo que quiero decirte Con este anillo quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No amor esa foto me la mandaron mis amigos no penses mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron amor Ay no Y hasta un hijo tenés No amor nada de eso es lo que parece Mamá puedo salir con mis amigos vamos a venir temprano No Mamá por favor vamos a venir antes de las 12 Dije que no Larín y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden Yo No puede ser se me arruinó mi teléfono Ay Larín ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos Es más eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia hasta podíamos usar los de Martín Nada que ver con sus teléfonos de ahora No eso si es imposible No hombre si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer torre en la vida real Bueno si decís que están fuertes en tu teléfono puede destruirme este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decías? Amor pero el novia No pedí su opinión Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mi no me gusta para nada Pero es amor Ay no como pica esta cosa Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor te pasa algo No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo por eso estoy llorando Amor seguro que no te pasa nada No mi amor seguro que estás bien No pasa nada a mi me encanta el chile Uy que picante está esto Mamá y este anillo de quien es Larín no vayas a intentar ponerte ese anillo porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá se me quedó trabado el anillo Ay no pon el dedo te le voy a echar agua Mamá me duele Ay no mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay que duele no vale más Es que como se te vino a quedar trabado ese anillo Larín Sabes que mejor te voy a echar jabón de lavar atrás Si si con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay mi dedito ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato Ya vas a terminar amor Si ya casi amor ya casi ya casi Seguro que ya Si mi amor ya casi sale la última piedra Hoy si terminé amor Ya vámonos Al fin Ya me voy Larín Y no se te va a olvidar descongelar el pollo Si mamá yo lo voy a descongelar Mucho mucho más tarde Cuando decís Bien me lo imaginé yo Larín Que por estar ahí acostado viendo tiktok No has ido a descongelar el pollo Apurate anda a hacer eso Y como fue que me salió en tiktok Y que estás haciendo ahí parado Larín Te acabo de decir que descongeles el pollo O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo Y como hizo eso Dios mío yo no sé que hice para merecer eso Mira ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Andá a la cocina y lo sacás de Y como fue que el teléfono apareció una gaveta Y acordate ya que después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana A trabajar a otro país Va está bien mi amor yo te lo arreglo Ah por cierto también me pones la camisa negra que tanto me gusta Va está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor no me pusiste la camisa negra que tanto me gusta Si te la puse No yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas mentiroso Muérdela tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy que satisfactorio Larín escribe algo con el pintalabios No pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Qué satisfactorio Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina Ves Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este si es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves Alfredo vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido en la casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo Cuando se va la luz Se fue la luz No el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo Qué calor Y a qué hora piensa venir esta luz No hombre yo este calor ya no lo aguanto Ya vino la luz Ya vino El partido No se fue la pinche señal lo que faltaba Aire Aire Otras mamás Mamá me hice una herida Rápido vamos al doctor Rápido Apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novela No, no, alcohol no Que traigas esa mano te estoy diciendo No, no, arde Esto te pasa por allá jugando y no hacerme caso Arde Ya, ya, ya Que traigas te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla porque después va la inyección ¿Cómo? Cuando inicias la dieta No, no, estoy a dieta Estoy a dieta No, no, no tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo y esto es Coca-Cola Mmm Pollo Mmm Mmm Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Larín, dejá de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir No mamá, déjeme ver la película, yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Hoy le voy a hacer una broma a Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Uh, soy malo ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? No, bien, ¿y no puede pasar algo? Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado No, 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 no cerres por favor, Larín Junior, te lo suplico, no cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito El frío ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno Se murió ¿Aló? ¿Aló 911? ¿En qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? ¡Sí, estoy seguro! Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto Sí, claro, permítame ¿Y ahora qué hago? ¡Ey! Trajieron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve, que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Nike Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Mmm, ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito Cachetes ¡Larín, a comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca se caso! A comer amor Este cachetes está muy raro Mamá, se me olvidó de darte esta ropa que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías en las bolsas de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andés en la bolsa Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Te dije que sacaras todos los papeles de las bolsas de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuánto papel andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, bellacita en toda la bolsa! ¡Y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por eso, pinches papeles! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Oh, no! Mi mamá ya se puso a chismear con su amiga por teléfono ¿Y en qué momento convirtió el ladrillo en polvo? ¡La vecina última opción! ¡Amiga! ¡Por estar chismeando no se dio cuenta que arruinó los zapatos! Bueno, como está distraída, le voy a dar esta cuchara a ver qué hace Como tú estabas comentando ahí, ¿verdad? ¡Eh! Yo mejor le quito el teléfono a mi mamá porque si no atraviesa la tierra ¡Larín! ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo ¡Larín, mirá! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije, Larry? Que cuidara la leche para que no se rebalsara ¡Mamá! ¡Usted quita ese marciano verde que no es con usted la discusión! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me he dado donas y dos elotes ¡Uy, mi morenita! ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah! ¿Con qué andas buscando esto? Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! ¡Niño! ¡Llegó el pedido de Amazon! ¡Ay! ¡Me vino el oso que estaba esperando! ¡Es para poner el papel higiénico! ¡Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito! ¡Y también mi sacapunta en forma de gatito! ¡Uy! ¡Y esa maúlla porque le duele! ¡Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito! ¡Y también me vinieron mis bracitos! ¿Y esos bracitos para qué? ¡Para ponérselos al gallo! ¡Y también me vinieron unos aritos de putifly! ¡Están divinos! ¡Larín, mira para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Hoy le voy a hacer una broma a mi marido! Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado ¡Ya vine amor! ¡Amor! ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? ¿Quiero ver? ¡Desgraciado! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que Larín está aburrido! Toma para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido ¡Aquí hay tránsito! ¡Mamá! ¡Se van a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá Es suficiente para divertirme todo el día ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya vine amor! ¡Qué bien amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, no me pones en la boca Mi mamá y mi hermano están dormidos Le voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! ¡Perdón! ¡Ey, mira, me rompiste el pantalón! Lo siento, amigo Mira cómo me lo rompiste, hoy tienes que pagármelo No, hombre, yo no te voy a pagar nada ¡Págale ese pantalón para que deje de estar llorando! ¡Váyame! Más les vale que me lo hayan pagado ¡Ey, ey, ey! ¿Y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón como si fuera nuevo Ahora dámelo porque es mío ¡Sí, dárselo! Hoy tengo que ir a buscar un pantalón nuevo ¡Chaylon! ¡Deseo tener una bicicleta! ¡Deseo concedido, Larín! ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay, sí chingas! ¡Toma esta! ¡Ah! ¡Esta sí! Bueno, vamos a subirnos ¡Vaya, suéltenme! ¡Va, pues no te vayas a caer! ¡Vamos! Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? No se preocupe señora, ahorita lo detengo ¡No, espérese! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto ladrón! ¡Alto! ¡Alto! ¡Listo señora! ¡Aquí están sus cosas! ¡Muchas gracias señor oficial! ¿Y eso por qué las tiran? ¡Ah! ¡Es que esa era la basura! ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Firme! Bueno niños, el día de ahora van a tener un entrenamiento militar ¡Sí mamá! ¡Lo voy a instruir para el bien! ¡Sí mamá! ¡Primera prueba, prueba de fuerza! ¡No espero! ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido no quiere decir que usted tampoco ¡Ya tiene fuerza para otra cosa! ¡Pero para esto no verdad! ¡Vamos rápido! Ahora vamos con la prueba del lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo y uno de ustedes a cada lado y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca ¡Mamá! Pero Junior está muy pequeño ¡Vamos ya! ¡Ya estoy a tu tamaño! ¡Ojalá! ¡A nombre muy fuerte pez! ¡Ahí tenés más caquitas para comer si querés! Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien ¡Nada les cuesta! Larín, mira como tenés ese chiquero te doy 5 minutos para que limpiés eso 5 minutos son hasta mucho para mi ejército mamá ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre ¡A lavar el carro! ¡Listo mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanté tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda aquí la tienda pues Buenas, me cambio este billete de a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está niño, son 50 centavos Vaya niño, tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? ¡Ay no! ¡Se va a golpear! ¡Ay no! Mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela ¡Ya casi! Sí papá, mi mamá y mi abuela están viendo la novela Mamá, ya llevan como 3 horas viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae ¡Ay no! Mira por tu culpa Nos perdimos la mejor parte de la novela La caída ¿Qué? ¡Firmen! Necesitamos capturar este personaje ¡Sí señor! Tenemos que decomisarle su vehículo ¡Sí señor! Tenemos que capturar esta caca verde Y comencemos con el operativo ¡Sí señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es Bueno no importa, hay un montón ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ya llévame! ¡Vamos! Último momento Gracias a las fuerzas especiales Han capturado a Larín Junior El cual había incautado Un millón de dólares del banco ¡Junior! ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno mi mamá se enoja Si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¿No? ¡Ay! ¡Ay no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina mejor! ¿Y eso hermanita? Que no estabas de mamá Y ahora estás de Larín Junior Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita ¡Ya vine! Larín, te cociné lo que tanto te gusta Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar ¿Eso quiere decir que me estás despreciando? Señora, ya están listos los papeles de adopción ¡Hasta un abogado! ¡Dóctor, se la va a andar! Si se puso así con esa noticia No me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá Última hora Mamá Larín se desmaya porque su hijo le depresiona comida ¿Eh? Hasta en las noticias está saliendo ¿Sabes qué Larín? Mejor andate No mamá, pero no te pongas así No puede ser, ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló papá Aló hijo Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¿Y ya tomaste aceite de cocina? ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme Nada aún Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va a despejar ¿Le ayudó el laxante? Nada doctor, me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a... Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya Shailon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucía la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¿Qué entras? Que no te voy a hacer nada, Larín Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre No le sale Ay, no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Renzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? Ay, no, gente Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? Cheilo, deseo que todo lo que tengo aquí Sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules Mmm, qué ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hace tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono Come Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, hermano Me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo Te voy a ir a traer alcohol y una penditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza Rápido, rápido Te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto Tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín Te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno Basta, basta Ya no puedo Ya está Nos podemos sentar a conversar ¿Qué te creíste? Ay, hace mucho calor ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? No Y a la próxima te meto un lapicero Ay, me robaron Deténganlo Ah, con que de ladrón Amárrenlo Y este otro está contaminando el medio ambiente Agárrenlo Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente Felicidades Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Ah, con que estamos celebrando cumpleaños Pues pasen, les voy a dar pastel Aquí está su porción Ey, ¿qué pasó? Pues no quieren pastel, pues Aquí está su pastel Chistosos Factura 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 Pura facturas Por cierto, jefe Acuérdese que me tienes que pagar hoy ¿Estás viendo? Si tú supieras cocinar Nos ahorráramos a la sirvienda Ja Y si tú supieras tirar Nos ahorráramos el jardinero Permiso Ja Miguel Dinson Sígueme Cuando no tienes internet en casa A Peppa le encanta saltar en los charcos Mamá, se me ha parado el capítulo de Peppa Sí, sí, se ha venido de estropear el internet Espera que me voy a llamar a un técnico Javier, ya está aquí el técnico Vete abrirle la puerta Voy, voy ¿Se te ha roto wifi? Sí, pasa, pasa Qué siniestro el técnico Wifi, wifi, wifi Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, pero ¿cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada Vete a vigilarle, hombre Vale, vale, vale No entiendo por qué no funciona Oye Niño, déjame trabajar Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor No, no toques nada Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina Ah, pues yo me llamo Paul P-O-L Ah, pues encantado ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira, Benjamín, se sube por aquí Voy Pero, va Voy, voy Pero, para de saltar, que si no lo puedo subir Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo, porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto ¡Ay! Menudo tortazo ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul, que te voy a socorrer ¡Voy, Paul! ¡Voy, Paul! ¡Ay! Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre ¿Paul? ¿Paul? Es que si otro se desmayo, yo también me desmayo ¡Ah! Los de la primera fila, usando el móvil en clase ¡Javi! ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Dios, es que me he traído el móvil Voy a ver mopideitos en el tistos Ahora sí ¡Eh! ¿Qué, qué haces, Santi? Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito ¡Pero mira, mira la Paula! ¡Holi, mis amores! Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Luego tenemos examen de inglés, aunque no he estudiado nada ¡Ostras, me han donado 10 euros! Niños de antes, en el recreo ¡Conza, conza! Me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale, ¿qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Junior Pues te cambio a Lionel Messi por los dos Vale ¡Toma! Niños de ahora, en el recreo ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Tú lo escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? Bueno, cuesta la cachimbita de última generación De última generación ¡Ostras, hermano! ¿Nos la intercambiamos un poquito, o qué? Vale, hermano, pero no me la chuperreten mucho Que es nueva ¡Va, va, tú ni te rayes! ¡Madre, qué pedazo cachimbote, hermano! ¡Joder, toda la humanidad que suelta, hermano! Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué, estáis preparados para el trabajo de mañana, o qué? Ah, por cierto, ¿habéis comprado la cartulina, verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? ¡Es verdad! Que no, Carla, que era una broma Que la cartulina la compré ayer, ya Mañana la llevo, vale, no te preocupes Hola, mamá Buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada, que se me ha olvidado comprar la cartulina Para el trabajo de mañana, de clase Eh, Javier, son las once de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de Tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía ¡Ah! ¡Mi encantia geografía! Yo no he estudiado Así que a continuación os voy a repartir un... Un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma ¡Ay, pero no lo chupéis! ¿A qué te escupo? ¡No! Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? Sí Sí, profe Sí ¡Ya voy! He roto mapamundos Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapamundis ¡Eh, qué dices! En Rusia nos comemos a las chivatas como tú El primer ejercicio será encontrar la capital de Canadá Canadá, Canadá, Canadá ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta a Canadá Claro que le falta a Canadá porque te has comido medio mapa Es verdad ¿Quién se sabe la capital de Rusia? Rusia Yo, 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 profesor, yo A ver, a ver, a ver, a ver Yo, 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 yo Venga, Santiago Sí Otagua ¿Cómo que Otagua? Otagua es más ¡Ah! ¡Ah, qué asco! Cuando comes con el novio de tu abuela ¿Mamá? ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Molto pega, mi niña, molto pega Ay, mamá, me está dando mucho asco, ¿eh? ¡Caray, come, Javi! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Mamá! ¡A ver! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Tú, tú, 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 ¿te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Ay! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis Se me va a salir, se me va a salir Javier, ¿qué te ocurre? ¡Que me estoy haciendo pis! ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? Pis, pis Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí Profe Sí, dime Arturo Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Eh, sí, sí, vete Vete al baño ¡Pero que me hago pis! Te fastidias Eh, no, 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 no De ninguna manera ¡Vamos a ver! Javier, si tienes ganancia del servicio Te esperas a que venga tu compañero ¡Profe! Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver Arturo y Javier ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Uy, pero qué tonta eres! ¡Profe, se ha escondido! Voy a por él, ¿eh? Eh, Javier, tú no vas a ir a ninguna parte Eh, pero que sí, profe ¡Cambio Arturo no me va a hacer! ¡Arbolín! ¡Arturo! Cuando el profesor llega tarde a clase Hola, segundo C Disculpad por la tardanza, ¿eh? No te preocupes, profe Es que he tenido revisión médica Analisis de sangre Bueno, bueno ¿Y cuánto tiempo lleváis? El profesor es tonto Ah, bueno, muy bien, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso Y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable De los hechos No nos vamos a... Esto es más sin recreo ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo Yo creo que ha sido Rulas ¡A mí me ha traducido que aburrimiento! ¡No! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? ¡Ah, Raúl! Muy bien, qué sorpresa Venga, vamos fuera a hablar ¡Eh, sí, sí, hermano! ¡Tira, tira para afuera! Que a lo mejor hasta te enchufo Eh, Raúl, ¿te te parece normal El comportamiento que estás teniendo En este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano Lo primero Yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¿Que te enchufo aquí? Eh, no, 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 hombre Tampoco es para ponerse así Raúl Cuando vas a un restaurante con tu padre Javi, venga, pa' adentro Menudo pantallote Aquí se puede ver el fútbol seguro, ¿eh, Javi? ¡Jolín, ya ves! A ver si me apaño yo con esto A ver, Javi, ¿tú qué quieres? Yo quiero el nuevo McFlurry de Nacilla ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, ¿eh? Venga, McFlurry Escúchame, Javi Vete a pillar una mesa que nos la quitan Vale ¡Ahí va! Globo, globo, globo ¡Javi, aquí voy, coi! Hazme hueco que me estoy abrazando con las patatas ¡Oh, menudo sofá, eh! Mejor que el de casa, Javi Es que es cómodo el tío, ¿eh? Es cómodo ¿Y tú qué te has pedido? ¿Eh? Pues mira, una hamburguesita Y un refrigerio Con pajita ¿Una Flurry de Nacilla que está bueno o qué? Sí, ¿quieres probarlo? ¡Qué nombre, que no, hijo! ¡Toma a ti! ¡Toma a ti! ¡Toma a ti! ¡Que sí, venga, pruébalo! ¡No, que no, Javi, que no! Oye, pues sí, está bueno, ¿eh? Trae para acá unas Flurries ¡Papá, mima, Flurry de Nacilla! Niños de antes Cuando salen del colegio ¡Samu, que bien que ya hemos salido del cole, eh! Ya te digo, tío Se me ha hecho súper corto Es verdad Encima, hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj ¡Oh, qué desastre, Javi! Ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto ¿Quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale ¡Qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre Que llame a la tuya Para ver si te da permiso ¡Sí, qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora Cuando salen del colegio Bueno, hermano, te lo juro Que cómo renta escaparse de clase Una horita antes, ¿eh? Bueno, jurado real que sí, brother Que escucha, hermanito ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el Chicha Club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers ¡Ostras, me renta de locos, hermanito! ¡Ruba, ruba! Cuando te pillan pasando notitas en clase ¡Nacho! Toma, dáselo a Paula, porfa Vale, vale, gracias Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier ¡Profe! ¡Paule y Javier se están pasando notitas! ¡Santi, pero no te chives, tío! Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, ¿eh? No, Paula ¡Me da igual! Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto ¡No, en alto no, por favor! Uy, sí, sí, en alto sí Así nos enteramos todos Así que, por favor Paula García Truñeiro Dame el notorio Joder, pero es que yo no he hecho nada Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula Soy Javier Y te quería decir Que desde hace un tiempo Me gustas Y quiero que seamos novios Perdonad Dale ahí, Javi ¿Qué se ve? 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 ¡Callaos! Niños de antes En un supermercado Quiero comprar estos caramelos Patatas y unas pipas Vamos a ver las pipitas Ahí está Uy, qué ricos los caramelitos Joder Ahí está Uy, patatas, ¿cómo te vas a poner? ¿Cuánto dinero cuesta? 4 con 30 Toma Niños de ahora, en un supermercado Sí, ¿qué pasa, chatunga? Hola Mira, el tabaco de la cachimba y el Red Bull Pero niño, ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13 Pues lo siento, pero el tabaco no lo puedes comprar ¿Cómo que no? No, tienes que ser mayor de edad Sí, hombre, ¿por qué? Mira, voy a llamar al encargado Llámale, llámale, que le meto así con la cachimba Alfredo, por favor, pásese por caja 4, gracias Hola, Maite, ¿se puede saber qué está pasando? El mocoso este, que quiere comprar tabaco para la cachimba Niño, tú eso no lo puedes comprar Pero bueno, ¿cómo que no? Seguridad, seguridad En el marcho, escuchando Fercho ¿Qué pasa, Rula? ¿Qué pasa, Rula? ¿Cómo que qué pasa, tronca? Que es San Valentín Ya, ¿y qué? Tú y yo no somos novios Ya, bueno, todavía ¿Eh? ¿Todavía? Sí, tú flipas Bueno, bueno, escúchame Que te he preparado un poema romántico To flama Si con eso te voy a conquistar, Rula ¿Pero qué dice, Rula? Sí Proceda la lectura del poema romántico Romantic Poem A ver, vamos a ver Oh, rulos, rulos Por ti me comerían tres pirulos Oh, rulos, rulos Me encanta el pelo de tu cabeza Y el de tu cu... Pero esto no iba aquí ¿Pero tú de qué vas, chaval? Perdón, perdón, espérate Tus pelos de la cabeza Parecen fideos crudos Pero más crudo está mi corazón Cuando no estoy al lado tuyo Rulos Eh, ha flipado, eh ¡Qué bonito, Rula! ¿En serio? ¿En serio? ¡Hostias, hermano! ¡Que la he conquistado! ¡Que la he conquistado! Bueno, bueno, pero tampoco te vengas arriba, eh Escucha, nos echamos un bailecito romántico Por San Valentín Venga, vale Bailecito romántico, rulos Romantic dance Tres, dos, uno ¡Ostras, hermano! ¡La rulos! ¡Eh, rulos! A tronco otra vez el... Notas eso ¡Eh, sa, rulos! ¡Eh, sa, rulos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí va! ¡Qué gallito, hermano! Que escucha, rulos, que venía disculparme de tronca Venga Sube pesado Y nada que eso Que venga disculparme por lo de la cena del otro día, ¿sabes? Que sé que no te rentó mucho Pero que espérate que te trae un regalito, ¿sabes? A cambio Pero... Tranquila, tranquila, tronco ¿Me acabas de tirar el chupachup? A ver, rulos, hermana Aquí son una broma, ¿sabes? ¡A mí no me tiras nada el chupachup! ¡Ah, ah, ah! ¡Mirad, rulos! ¡Un chupachup gigante! Vale, te perdono, pero solo esta... ¿Qué tienes que decir a todo esto? ¿Yo? Pues yo no fui No sé quién, pues hay como cinco, seis ¿Nadie fue? ¿Entonces quién fue? Pues yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui No estoy teniendo culpa ¿Qué? ¿Qué pedo, Lupe? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo, Lupe? ¿No estás haciendo eso? Dile algo, carnal ¿Qué? Dile algo Dileme, Lupe, eso no se hace ¿Cómo estás mal? ¿Qué pasa por tu cabeza, Lupe? ¿Qué? ¿Qué crees que haces? Mira cómo anda ¿Qué? Mira cómo andas No, me, Lupe ¿Cómo que te lo voy a pagar? ¿Qué? ¿Qué te cuento bien caro? Uy, no, me, Lupe No, me, pues que es lo que es caro ¿Qué? ¡Eh, no se peleen! ¡Eh, no se peleen! ¡Eh, sepárense! ¡Eh, Lupe, quítate, Lupe! ¡Aléjate, Lupe! ¡Eh, ya no se peleen! ¿Qué? ¡Eh, murracos locos! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ah, ¿qué onda, carnalito? Aquí es donde ayudan a los alcohólicos Ah, sí, sí, aquí es Es que vamos a ayudarle Ah, oye, carnal ¿No me podrías prestar un 15 para otra, cheve? Ah, no, no, oiga Es que nosotros le debemos Pero que dejen el alcohol Ah, no, yo quiero otra, cheve ¿Qué? Ah, no, pues no Ah, ¿no me vas a prestar? No Sobre ¿Qué? ¡Vengase por acá! ¡Vengase por acá! ¡No, vamos a enterrar un año! ¡No! ¡No! ¡Abuela! ¡Sácame! ¡Abuele! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Qué onda, morro? ¿Te vendo piedra o qué? ¿Qué? Ah, no, no, gracias Ah, sobres, morro Es piedra de la chida Piedra de la fina ¿Qué? Ah, no, gracias Que yo no lo hago eso ¿Qué? ¿Hacerla qué? Piedra, morro Piedra para maceta ¿Qué? ¿Cuál piedra creías tú o qué? ¿De la otra? También traigo de la otra ¿Quieres o qué? No, no, gracias Que yo no lo hago eso No Piedra de río, morro Piedra de río Sobres, morro Anímate Te la dejo vara Sobres ¿Y cuánto quieres por ellos? Sobres, ochocientos Voy, carnalito Ahorita en Calil Pero están bien viejos Ah, ¿qué pasó, carnalito? Pues si mira, carnalito Son de la marca De la palomita De la night Es la chida Sobres, están casi nuevos No, pero como quieran No, ten Ah, sobres, carnal Anímate Dame quinientos, carnal Dame quinientos, ahorita No, ten Es que Aparte huele en las patas No Trescientos Dame trescientos Ahorita ya te los llevas, carnal No, no, ten Ya, es que aparte A lo mejor tienen un hongo Dame cien, carnal Cien, en ningún otro lado Luego se que otrán cien Dame cien No, hombre, sí, déjalo, ten, ya Bueno, cincuenta No, dame cincuenta Dame cincuenta No, ya No, ya no Dame diez No, ya no Bueno, ten Te lo regalo, carnal Te lo regalo Te lo regalo, carnalito ¿Qué? Eh, pero Ni siquiera los quiero Sabes, amigos Estos son retos extremos Entre Lupe Y yo Reto que te tomes una gota de habanero ¿Qué? Me bro, sí, está bien bañado, carnal Dale, bro Bueno, está bien Sí Sabes, sabes, está bien Manches, no Un besito No, hombre, no Oh 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 Eh Que no manches Agua Toma agua Toma agua Toma agua Toma agua Toma agua Hola, hola Ahí Ay, ese vato Hola Ay Qué es Ah, leche Leche, vato Leche, vato Te toca, Lupe Te toca Te toca Va a ser que la gente Tiene un bloque en la cabeza Oh Sobre Sí, sí, sí Está tranqui Pero cuenta Ahí va Una Dos Tres Oh 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 Hola Oh Lupe 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 ¿Qué? Bro, ¿qué está haciendo Lupe? Ah, carnal Pues estaba haciendo el reto De 24 horas Dentro de una alberca, carnal Pero Ya lleva 72 horas ¿Qué? Bro, ¿y cómo puedo Contar tanto la respiración? Hombre, no sé, carnal Pero va a romper Un récord Guinness ¿Qué? Bro, ¿y no se mueve? Pues No Bueno, sí Pero nomás en círculos ¿Qué? Nomás en círculos Lupe 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 Eh, carnal Yo quiero grabar videos Como los del Mr. Bias, carnal Hombre, ese vato Tiene un chono de visitas, carnal Ah, sí es cierto, bro Bro, pero es que Él regala carros, bro Regala casas Regala mucho dinero Y tú le tienes que ir Para comprarte unos TVs, bro Mira, eso lo pintaste con lata Eh, pues sí, carnal Pero yo les ofrezco Mi amistad, carnal Es más valioso ¿Tú qué prefieres? ¿Que alguien te regale Una casa, carnal? ¿O que alguien te dé La amistad? No, bro Pues que alguien me regale Una casa No, pues sí Yo también ¿Qué? Murió, vato loco Buenas tardes, rega Buenas tardes Me aventé una máscara ¿Una qué? ¿Una máscara? Ah, ¿una máscara? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí Aquí están Hombre, están bien chidas Ah, a ver Ah, está en la boca bien feo A ver Ah, no, ve Ah, para conseguir morrita ¿Qué tal se me ve? Ah, pues, como estabas antes Si te ve mucho, mucho más guapo Ah, soy un galer ¿Cuánto? ¿Cuánto por la máscara? Ah, pues, vara 50 pesos nomás Hombre, no, no, no Ah, no, no Bueno, mejor en otra ocasión ¿Qué? Ah, eh, eh ¿Pero y la máscara? Dámela No, ya Ya me la quité Ah, chis Pero ahí la tienes puesta Dame la máscara No, no, ya me la quité ¡Eh, la máscara! ¿Eh? ¿Qué? ¡Eh, la máscara! ¿Qué? ¡Eh, murió, bato loco! Eh, bro ¿Qué? Ey, ya viste quién está ahí, carnal Ah, sí, bro, ya vi Dame, carnal, dame No te muevas, carnal ¿Qué? Dame, no te muevas, carnal No te muevas Bro, pero ni siquiera Son los originales No, no, no te muevas, carnal ¡No te muevas, carnal! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Qué? ¡Que no te muevas, bato! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? No, no, préstamelo, préstamelo No, así no es Préstamelo Mira, te voy a enseñar Mira, checa Primero pones el clavo Así Y luego así Con confianza, con confianza ¿Qué? Bueno, pero ni siquiera le diste, bro, mira Ah, bueno, pues das otro Hasta que le des Ah, sí es cierto Aquí yo soy como mi hermano de grande Abuela, ya está el pollo Ah, que ando con ganas ¡Eh, bro, te ayudo! ¿Te ayudo? No, no, bro, no, así está bien Ándale, bro, no tengo nada que hacer No, bro, así, así está bien, así puedo Ándale Ándale Bueno, está bien, bro Pero píntele bien No, sí, sí, no Morita, mira Ahorita va a quedar él con ganas Ah, no manches Mira No, me la funda ¿Qué? Oh, no Para mi celular Es la que andaba buscando Pero tú ni siquiera tienes celular No, sí, compré uno en el Oxxo ¿Qué? ¡Meh! ¡Muy el bato loco! ¡Me lo manches! Ah, con ganas Ya es la última ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, así no es! ¡Aprétamela! ¿Qué? ¡Aprétamela! ¡Era, checa! ¡Checa! La agarras así, carnal Y luego le haces así ¿Qué? ¿Así? ¿Qué? ¿Está bien, mancha? ¡Muy el bato loco! ¡No, no, no, no! ¡Así no! ¿Qué? ¡Puértamela! ¡Puértamela! ¡Gira, Mario! ¡Checa! ¡Es así! ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Mi moto! ¿Qué? ¡Eh! ¡Muy el bato loco! ¡Chica! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, carnal! ¡Me acabo de ganar una Toyota, carnal! ¿Qué? ¡2021, carnal! ¡La más nueva, carnal! ¡La más equipada! ¡Lo último modelo, carnal! ¡Acá con sus riñas, carnal! ¡Con su mofle! ¡No, hombre! ¡La del año! ¡La del año, carnal! ¿En serio, bro? ¡Hombre, en serio! ¡En serio! ¿Qué, bro? ¿Y dónde estás? ¡No, carnal! ¡Pues me dijeron nomás que depositar estos cuatro mil pesos, carnal! ¡A una cuenta de banco! ¡Y que ahorita me llega, carnal! ¡No, bro! ¡Te van a estafar! ¡No, no, bro! ¡Ya nomás deposito estos cuatro mil pesos a una cuenta! ¡Y ya me llega! ¡Ya! ¡No, bro! ¡Te digo en serio, bro! ¡No, no lo hagas! ¿Qué? ¡Eh, bro! ¡No! ¿Sabes qué, bro? ¡Lo que pasa es que tú tienes envidia, carnal! ¡¿Qué? ¡Como yo me gané la Toyota! ¡Y tú no! ¡Hombre, que voy a depositarlos! ¿Qué? ¡Eh, muere, vato, loco! ¡Como una Toyota 2021! ¡Panche! ¿Qué? ¡No! ¡Así no! ¡Préntamelo! ¡Préntamelo! ¡No, así no es! ¡Préntamelo! ¡Hombre, vato! ¡A ver, cómo no! ¡Mira, vato! ¡Es así, es así! ¡Mira, con confianza! ¡Dale así! ¡De toda la pintura! ¡Dale así! ¡No píntale aquí! ¡Así! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, me cayó en el ojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es así, vato! ¡Ay! ¡Muré, vato loco! ¡Buenas noches, jefe! ¿Le lavó el carro o qué? No, no, oigan, no está tan sucio, así está bien. ¡No, no, sí, mire! ¡Oh, miren, hombre, está bien sucio! ¡Vamos, se lo lavo, se lo lavo! No, no, oigan, sí, déjalo, sí está bien. ¡No, no, mire! ¡No, hombre, mire! ¡No manches! ¡Se lo lavo, se lo dejo para acá! ¿Qué? ¡Se lo dejo para! ¡Ah, bueno, está bien, sí! ¡Sí, pobreza! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Son doscientos? ¿Qué? ¿Son doscientos? Oiga, pero es que no manches... ¡Ah, presta! ¿Qué? ¿Qué? Oiga, bájase, oiga. Oiga, oiga, bájase, oiga. ¡Eh, bájase! ¡Bájase de ahí! ¡Eh, bájase de ahí, oiga! ¿Qué va a hacer? ¡Diez pesos, oiga! ¡Qué, qué, no, 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 no! ¿Qué? ¡No, ay, bato! Ya te dije que con la mente, bato. ¡Préstamelo, bato! ¡Préstamelo! ¿Cuánto fue? ¡Diez pesos de las sopitas! ¿Y te pagó? Una moneda de diez. Ah, ok, entonces, diez menos diez es igual a doce más cuarenta y dos, la raíz cuadrada de seis, más uno, dos, tres cuadras, uno. ¡Ay, bato! ¡No, no, 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 no! ¡Así está bien! ¡No, no, no tengo, oiga! ¡No, les sobran, les sobran! ¡Hombre, les sobran! ¡Tres mil quinientos! ¡Venga! ¡Bero, pero si estás haciendo las cuentas, bien! ¡Pues sí, bato! ¡Eh, bato! ¡Eh, bato! ¡No quieres hacer menso a los clientes, bato! ¡Después ya no nos van a venir a comprar, bato! ¡Ponte vivo! ¡Ah, no, 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 no! ¡Eh, bato! ¡¿Quién quebró este huevo?! ¡Eh, no, man! ¡Bato, aquí hay pérdida, bato! ¡Aquí hay pérdida! ¡Aquí ya no vamos a ganar! ¡Eh, men, no, man! Piché, vato. Cuida los huevos, vato. Ahí va, ahí va. No, 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 no. Préstamelo, vato. ¿Quién, hombre? Así no, así, vato, mira. Así, vato, con energía. ¿Qué? ¿Qué? Me murió, vato, loco. Buenas noches, oiga. Ah, buenas noches. Aquí pido un elote. Ah, sí, es aquí. Ah, tenga. Sí. ¿Cuánto va a ser? A la cero veinte. ¿Qué? Oiga, pero se está todo mordido. ¿De dónde? Oiga. Ah, no. Así salió eso, oiga. No, lo que pasa es que, así salen unos. No, así salió. Oiga, pero se está todo manchado, da ahí. De la boca. ¿Qué? Eh, eh, mi elote. Suéltalo. ¿Qué? ¿Qué, mi elote? ¿Qué? ¿Qué? Eh, al tiro con el mordelote. No manches. ¿Qué? Eh, no manches. Oh, no manches. Mira, carnal. ¿Qué? Ah, no manches. Oh, está. Mira, hombre, están con ganas, carnal. Toma uno, bro. No, 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 carnal. Ustedes siempre quieren que... ¿Qué? ¿Qué? Oh, no manches. Levántate los batones. Eh, no manches. Chinguetas. Me acabo de enterar que se puede detectar si un espejo es falso. O sea, como ven acá en la foto, si vos pones el dedo en el espejo y no hay lugar entre los dedos, tipo el reflejo del dedo y tu dedo, es que es un espejo falso y que te está mirando del otro lado. A ver, lo voy a intentar con este, entonces, en teoría, si yo pongo el dedo acá, como que tendría que haber un espacio entre el dedo y el dedo. ¿Hay un espacio o no? Chicos, este espejo es... Ay, me están mirando. A ver, voy a sacar el espejo a ver si nos están observando. Tenés olor a culo. Amanda, tripo. Sí, ¿qué querés? ¿Qué es eso? ¿Qué qué? Lo que te cuelga tras las orejas. ¿Esto? Son tresitas, boluda. ¿Permito peinados así en mi escuela? Y al que tenés bol lo permito porque te queda para el culo. Te las quitas antes de venir a la escuela mañana. ¡Bien pedo! ¿Qué te pensé? ¡No la vas a arrancar, estúpida! Vamos a hacerle juguito para el nietito. A ver, juguito para el nietito. Toma. Ay, gracias, Abu. Disfrutalo, mi amor. ¿Qué haces? ¿Eh? Ya te hice el juguito. Tómalo. Sí, sí, ahora lo tomo, ahora lo tomo. Para que esté repeliendo el mensaje. Tomalo que se le van las vitaminas. Ay, abuela, ahí voy. Matías, tómalo. Ahí voy, abuela. Tomalo, Matías, tomalo. Las cosas. Hoy les voy a enseñar a nadar. Ok, este video es para los que no saben nadar. Si vos sabés nadar, anota la mierda. Muy bien, lo primero que necesitan es un salvavidas. Si no lo tienen, se van a cagar muriendo. Así que pónganselo. Ah, está medio apretado esto. Lo siguiente es poner primero los pies en el agua. Y después tienen que tirarse y empezar a nadar. ¡Hija, me voy! ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esta mierda? Ay, Dios mío, nunca vi algo tan feo. Es peor que pisar eso de este calcio, maldita. No entiendo cómo alguien puede hacer esto tan feo y dejármelo en la mesa. Es horrible esta cosa. La voy a tirar a la basura. Ay, pero mamá. Es un regalo que me regaló Floppy. Ay, Floppy, pero qué lindo esto. Dicen que si usas este efecto, como que te lleva al lugar donde vos más querés estar en este momento. Así que vamos a intentarlo. Ahí. Ahí está. Ay, ¿por qué me...? ¿Por qué un baño? Ah, tenés razón. El padre de Marta tiene cinco hijas. Sarra, cerra, cirra, zurra y... ¡Zorra! ¡Mata, boludo! Acabo de enterar que hay un cohete chino que va a caer en la tierra hoy. Y si cae en tu casa, el gobierno chino te da 34 millones de dólares. ¡Cae acá! ¡Acá caí! Pero lo que hiciste era rápido. Hacés y me romiento todos los roclios en la jeta. Bueno, dale. Metele mecha. Anda a buscar a tu papá o a tu mamá que le tengo que decir algo. Dale, anda. Yo te espero, ¿eh? Tranqui. Dale, anda. Dale. Ah, hola mamá. Hola papá. ¿Cómo están? Bueno, nada. Les quería contar un poquito que su hijo o su hija no le dio like a este video. Y si no le da like a este video, le voy a romper la... ¿Vos viste a la persona que estaba en la pileta? Sí. Era tan bomba. Yo no puedo creer como una persona puede ser tan... Ay, amigo, ¿está bien? La abuela en los auriculares. Los auriculares en la abuela. La abuela en el cuaderno. El cuaderno en la abuela. La abuela en la gorra. La gorra en la abuela. La abuela en la cama. Hoy le voy a enseñar a nadar. Este video es solo para las personas que no saben nadar. Así que si vos sabes nadar, anda a la mierda. Muy bien, lo primero que necesitamos es un chaleco salvavidas. Bueno, a mí no me entra mucho. Es muy importante que se lo ajusten bien, porque si se le sale, se caga muriendo. Ahora las vamos a tirar y hay que hacer así. Y nadar. Me compré este lector de mentes que básicamente le lee la mente a cualquier cosa. Así que vamos a probarlo. A ver, Jackie, ¿qué estás pensando? Sacame esa cosa de la cara, pendejo. A ver, a ver, ¿qué estás pensando? Pendejo del culo, dame de comer que tengo hambre en la conferencia de... Ay, estas mascotas no me quieren. A ver, ¿ustedes qué están pensando? Te voy a seguir, Mati. Vamos, gracias. Miren mi nueva mascota. La lombriz en el papel. El papel es la lombriz. La lombriz en la pelota. La pelota es la lombriz. La lombriz en la caja. La caja es la lombriz. La lombriz en el zapato. El zapato es la lombriz. Oye, Mati, eres muy chingón. ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení, pelotudo. El chingón es bueno. No hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira, Mati, eso es una biblioteca. Ay, eso es una biblioteca. ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo. Ay, gracias. Ya sé que soy joven. Gracias, es una mala palabra. No manches, es un libro de poesía. No, no, lo estoy manchando. ¿Qué me estoy manchando? Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza. ¿Dónde están los arbolitos, el cepe? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá. Aguas. No quiero agua, gracias. Llegamos a los 10 millones. Así que hoy me voy a tenir el pelo. Mira, papá. Bueno, me voy a tenir el pelo con tiza. No sé, lo vio él en Google, que no sé qué. Me llegas a arruinar el pelo. Ay, papi, ¿vos qué pensás de los 10 millones? Ah, es una locura. Increíble, la verdad. Mira, mira, mira el color. Mira el color que va tomando. Mirá, 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 mirá. Es espectacular. Parezco la de Lazy Town. Esto sale, ¿no? No sé. No, pero mamá, me está recotrajodiendo. Ay, me quedó re prolijo. Ayer estaba viendo las grabaciones que grabó la cámara de mi cocina. Y vimos algo súper extraño pasando por la cámara que literalmente no sabemos qué es. Por favor, si le tienen miedo a estas cosas, váyanse. Sigan pasando el video porque literalmente no tenemos explicación de lo que acabamos de ver. Carabajete. Ay, perdón, papi. Ahora vas a prender. Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene. Es lo mismo. Es la misma comidita. Voy a masticar así y está rico. Papi, tengo sed. ¿Qué? Tengo sed. Toma, tomá un sorbo y déjalo por ahí. 1.700 pesos. ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos. Dámelo. Papi, ya no me queda papel de baño. Usa la mano, nene. Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo. Creo que no. Estoy cansado que la gente me diga que si me plancho el pelo me va a quedar bien. No, mi amor, no, no. Me queda para el reverendo gente. Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer me peiné el pelo, hoy me lo plancho. Bueno, mañana me lo corto a la mía. Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? Ay, no, qué hermoso que me quedó. Me hago una preguntita. ¿Por qué esto está más largo que esto? Nadie lo sabrá nunca. Acabo de encontrar esto. Que es un inflable para la pileta. Así que lo voy a inflar. Creo que está más pinchado que mi culo. Lo voy a inflar y voy a tratar de usarlo. ¿Qué mierda se pone esto? Esto no infló un choto. Siempre me dio curiosidad de si inflo mucho en inflable explotará. Si llegamos a 200.000 likes en este video, trato de explotar esto inflándolo mucho. Llegó el momento de probar mi barquito. Ay, no se me va el barco. Ay, me estoy mojando. Hola, chicos. Me voy a parar. Barco de mierda. Rapunzel. Otra veta vieja de mierda. No puedo esperar mucho más. Ahí voy, ahí voy. Pará un poco, pará. Es que vieja del orto me vas a romper el pelo, tu pi... Acércate al espejo. A ver qué quiere. ¿Sabes qué hay ahí? Una chica fuerte, joven, muy hermosa y segura de sí. Ay, gracias. Ah, y ahí estás tú. Te vas a ver la graciosa. Acabo de ver en un video que si pones el labio de arriba, abajo del labio abajo, o sea, así, no puedes fruncir las cejas. O sea, no puedes apretar las cejas. Es súper extraño. Como... ¿Por qué me miras así? ¿Estás enojada? ¿Quieres pelear? Ven que te parto la ca... No sé. ¡Ah, la con... Hola. Ay, hola. Me llamo Luca. Hola, Luca, mi amor. Tengo... Tengo muchos ojos. Ay, es más lindo. ¡En la piscina! Peppa y su familia han venido a la piscina. Papá Pig se ha puesto su traje de baño. Mamá Pig se ha puesto su bikini. Peppa se ha puesto su bañador. Dale, George, que te estamos esperando. George se ha puesto su traje de baño. Dale, George, metete. Es la primera vez que George viene a la piscina. Pero vas a ser estúpido, metete. ¿Cómo tendrá el mejor cabello según TikTok? Primero desenredate tu pelito bonito que Dios te dio. Y ahora esa crema. Mucha crema. Póntelo y vuelve a desenredar. Y ahora vamos a usar gel. Así es, gel. Y lo vas a apretar hacia arriba. Apriétalo, apriétalo con odio. Y ahora lo vamos a secar con un difusor a máxima potencia, máxima velocidad. Y vamos a empezar con las puntas. Así es. Esas puntitas que quedan secas. Y ahora vas a masajear la raíz. Ay, masajea la raíz. Masajea la raíz, perra. Y listo, ¡pum! El mejor cabello del mundo.